¡Hola, hola! Muy buen día, ¿cómo están? Yo soy Lynette y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Hoy me voy a poner un aceitito que andó un poco emocional y quise compartirlo con ustedes. Este es un aceite que empecé a utilizar mucho el año pasado y de verdad que me ayudó muchísimo y me apoyó muchísimo emocionalmente. Con solo su nombre, la verdad es que este aceite me encanta, ya les he hablado de él. Este aceite es transformación, pero de verdad que me encanta lo que significa este aceite o para lo que lo podemos utilizar. Transformación es revitaliza, levanta el estado de ánimo, nos ayuda a liberar traumas reprimidos en el subconsciente y así nos ayuda a reemplazarlos con alegría, con esperanza, con optimismo. Entonces, por eso me encanta este aceite, porque de verdad que nos ayuda a salir de esos pensamientos negativos y te están llegando a tu mente. Así es que apóyate con este aceite, llénate de transformación y apoya esas emociones que tenemos a veces, ¿verdad? Bueno, el día de hoy les quiero compartir una receta que me encanta. La receta es un quitamanchas para la ropa. Está súper padre. Lo único que necesitas es el jabón para la ropa de tips, el limpiador doméstico de tips y el aceite esencial de limón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien fácil. La verdad es que es súper fácil hacer esta mezcla y les voy a decir cómo lo podemos hacer rápidamente y cómo lo podemos utilizar sobre todo. A mí me encantan estos rolones gordis que tenemos por aquí. Estos yo los compré en Amazon, entonces este ya lo tengo listo. Y vamos a hacer ahorita uno para que vean qué tan fácil es hacerlo. Vamos a ponerle nuestro aceitito esencial de limón. ¿Por qué estoy eligiendo el aceite esencial de limón para la ropa? Pues porque justo es súper bueno para desmanchar, es súper bueno para desengrasar, es súper bueno para todo lo que sea de limpieza, ¿ok? Pero es un aceite que también podría manchar. Entonces, ojo, espérense para que les diga cómo lo vamos a utilizar. Ahora vamos a poner mitad del jabón para la ropa de tips y mitad del limpiador doméstico tips. ¿Por qué mitad y mitad? Bueno, pues porque los dos son súper buenos para limpiar y la verdad que son súper potentes juntos. Hacen una mancuerna fabulosa para quitar manchas. Ahora le voy a agregar el limpiador de tips. La verdad es que es súper potente y me encanta. Me encanta el conjunto que hacen estos dos y el aceite esencial de limón también. Ahora, bueno, aquí está. Ya tengo mis tres ingredientes. Déjenme ponerle el roloncito. Ahí está. La tapadera y lo vamos a revolver muy bien. Que se revuelvan muy bien. Mis tres ingredientes. El jabón de la ropa es un poco espeso. Entonces hay que así, hacerle muy bien, muy bien. Revolverlo muy bien para que quede así todo súper bien revuelto. Como lo pueden ver aquí. Aquí, ¿se fijan? No está separado en lo absoluto. El aceite de limón está totalmente unido. Y recuerden ponerle siempre una etiquetita porque siempre con etiquetita para que sepan y no se les vaya a perder. Ahí, traspapelar de qué es, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo usamos? Bueno, pues es súper fácil cada vez que lo vayas a utilizar, que vayas a lavar algo y que dices, ay, es que este tiene una mancha, se me echó aquí de algo, no sé qué. Bueno, le vas a poner así a tu ropa y le vas a tallar ya sea con la misma ropa o bien si tienes un cepillito, pero ten cuidado que el cepillo no sea muy rasposo porque te puede lastimar tu ropa, ¿no? Entonces, con un cepillito levemente le tallas y lo metes a lavar, ¿ok? Es bien importante que si estás utilizando esta mezcla que yo te acabo de dar, lo pongas en la ropa y lo metas a lavar inmediatamente por el aceite esencial de limón. Ahora, si tú dices, no, pero es que lo quiero dejar reposando y así, hazlo sin el aceite esencial de limón. Ayuda mucho a quitar las manchas, pero tienes que meterlo a lavar en el momento, ¿ok? Entonces, yo tengo otra mezcla que hice en mi rolón pequeño, en estos roloncitos de 10 mililitros. Lo que hice yo fue poner lo mismo, mitad del limpiador de tips, mitad del limpiador del jabón para la ropa y nada más, sin el aceite esencial de limón. ¿Por qué? Porque este me gusta traerlo en mi bolsa. ¿Por qué lo quiero traer en mi bolsa este? Porque a veces andas de viaje o andas en la calle todo el día y pues saliste a comer, te ensuciaste o los niños, o pues los niños como quiera pueden andar sucios, ¿verdad? Pero uno, pero uno, qué pena, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces vamos ahí al baño y nos tallamos y le enjuagamos y le ponemos agua y lo ponemos en el soplador de las manos y todo, ¿verdad? Bueno, pues esto te va a ayudar mucho a quitar la mancha. Le pones literal en el lugar de la mancha, te mojas tantito y se le va a quitar la mancha y entonces sí, pues ya lo secas o esperas a que se seque tantito y listo. Entonces, este me encanta así para llevar on the go. Me encanta este. Recuerden, sin el aceite esencial de limón, solamente la mitad del limpiador doméstico tips y la mitad del jabón para la ropa tips. Estas dos, o sea, el jabón de la ropa, la verdad es que lava súper bien la ropa, la deja, la blanquea muy bien. Yo me quedé impresionada las primeras veces que lo empecé a utilizar porque realmente deja la ropa bien limpia y eso me gusta muchísimo y libre de tóxicos y químicos porque todo lo que nos ponemos de ropa pues va pegado a nuestra piel. Entonces, es importante que esté libre de tóxicos y químicos. Y por supuesto que el limpiador de tips me encanta también porque podemos limpiar toda nuestra casa con diferentes recetas. Me refiero a que puedes hacer sprays, puedes hacer pastitas, puedes hacer muchísimas cosas para limpiar todo en tu casa sin tener que comprar nada más en el súper más que este limpiador natural libre de tóxicos y químicos. Así es que bueno, este es un tip súper bueno que yo les doy para las manchas de su ropa. Así es que espero que lo utilicen, que les funcione de maravilla y que lo compartan con alguien que también le pueda servir esta información, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo. Bye. ¡Gracias!